Me has perdonado Me respetaste Me diste vida Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho libre Mi lamento Tú lo quitaste Me diste gozo Y alegría No callaré Celebraré Agradecido Canto esta canción Agradecido Por tu gran amor Agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Por eso canto Por eso canto Mi que estás Mi lamento Tú lo quitaste Me diste gozo Y alegría No callaré Caso esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por este canto, por este danzo Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por este canto, por este danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh 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 Gracias.